Hola Cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones, el día de hoy quiero mostrarte el potencial y la gran capacidad que tiene una de las armas de fuego, muy poco mencionada y muy poco usada en el terreno de combate. Es un subfusil que nunca he traído al canal, el juego nos da acceso a una gran variedad de armas, pero lo que mayormente se usa es el meta, cuando hay armas aún más poderosas, entre esas armas olvidadas que casi nunca se usan, conseguí una que tiene un potencial sorprendente. Hoy quiero enseñarte la clase del subfusil RU-79U, una de las armas más eficientes que existe en el juego. Su cadencia y daño hace que elimines a tu oponente con rapidez y facilidad. Con un solo disparo a la cabeza le quitas 30 de vida a tu oponente, y con un disparo al pecho quitas hasta 28 de vida. Presta atención y analiza estas situaciones conmigo, donde veremos el poder destructor que tiene la RU-79U. Es un equipo completo. Para obtener más ventajas de ataque consigo aterrizar en la altura. Derribo al primero. Coloco al médico para recuperar blindaje. Derribo al segundo. Confirmo la baja con la RU-79U. Se aproxima otro. Era un boceto. Queda uno. Abatido. La zona parece estar despejada, pero puedo ver que mis enemigos siguen con vida en el suelo. Eso quiere decir que queda alguien más. Lo sabía. Se acaba de retirar. Seguramente está aparentando una huida. Para volver después. Bueno, seguiré avanzando. Si me quedo a esperar, me perdería toda la acción que me espera adelante. Aquí se oyen disparos. Hay muchas señales enemigas. Aquí está. Abatido. A distancias medianas. A distancias medianas no recomiendo tanto la RUSS. Es un subfusil, el cual se debería usar más a distancias muy cortas. Aquí estaban los que casi me matan. Aquí va. Quiere escapar. Pero mi arma no está dejando a nadie con vida. Abatido. Alguien viene aproximándose en esta dirección. Algo que me sorprende mucho de esta arma es que su disparo de cadera tiene muy poca dispersión. Tal vez sea la configuración que hice. Baja confirmada. Este no es el último. Aún quedó derribado. Falta el último. Debe estar cerca. Estamos en la mira. Nos han lanzado bomba de racimo. Parece que están acá arriba. No puedo quedarme aquí. Tengo que seguir probando mi arma. Y mostrar su poder arrasador. Abatido. Hay otro con el detonador. Se ha ido. Está regresando. Como lo dije. El arma cuenta con muy poca dispersión al disparar de cadera. Y tiene muy buen alcance. No tienes que estar muy cerca para que tus balas no tengan dispersión. Ventaja que muy pocas armas tienen. Y para ganar un combate a corta distancia eso es clave. Y si logras conseguir una ventaja de aumento de disparo desde la cadera. El arma no contará con dispersión de balas al disparar de cadera. Bastará con conseguir uno de color morado. Han tumbado a mi compañero. Eliminado. Muy bien cracks. Como han podido ver el arma si está muy roto. Me ha gustado su muy buena precisión. Es increíble ver como revienta de cerca. Su pequeña desventaja es su tiempo de recarga. Pero tampoco es demasiado lenta como para considerarla un punto negativo. El arma es muy eficiente. Me hice una configuración precisa pero sin olvidarme de la velocidad de movimiento. Crack, acá te dejo la clase por si quieres probarla. Y te recomiendo mucho usar esta arma. Pero antes de copiar la clase quédate a ver el video completo. Para que veas que si revienta rápido. Y para que también estés seguro del arma que usarás. Nos vemos en un próximo video crack. Hasta luego. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!